Sí, mis compañeros también, pero no, no, estamos todos bien y no pasó nada. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Nos robaron, sí. ¿Tenías dinero? ¿Qué tenías? ¿Te robaron el celular? No, 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 no nos robaron el celular ni nada, nada. Fue muy rápido y nos asustamos porque es una situación violenta, pero nada más. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Te diste cuenta en el momento que te robaron? No, sí, 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 claro, fue... ¿Fue arrebato directo? No, fue adentro de un bar, pararon todo y cerraron y robaron a todos. Ah, ok. Sí, sí, pero bueno... ¿Qué otros compañeros? Majela, mi compañera de elenco y del asistente, Roby, pero estamos los tres lo más bien, no nos hicieron nada y... Fue el susto nada más. Fue el susto, el susto. ¿Pero qué te parece este momento de inseguridad que todos los famosos están viviendo también? ¿Justo te pasa ahora? Todo el país está viviendo, no todos los famosos. ¿Te vas a sumar a la marcha el miércoles? No, no, chicos, no. ¿Te vino a buscar a Adrián como buen novio para acompañarte en este momento? A Adrián le pasan estas cosas todos los días, no solo a los famosos. ¿Y Adrián como quien te dijo, cómo está él? Bien, bien, lo más bien, ahí está. Vamos a ver, vamos. Gracias, Griselda, muchas gracias. Bien, bien, adiós.